Hola VQBers, como pueden ver, el día de hoy tenemos el 4x4 Axis, una modificación bastante interesante y complicada, vamos Bueno chicos, el día de hoy tenemos un 4x4 Axis, de la marca Fangshin Como ya saben el Axis en 3x3 es una modificación del 3x3, esto es lo mismo solo que en la versión de 4x4 Si llegan a apreciarlo espero que sí, este sería el centro, para compararlo por ejemplo aquí tengo un 4x4 clásico Estas serían las cuatro piezas del centro, estas dos serían las aristas y estas cuatro serían las esquinas Una vez que se lleguen a identificar las piezas se puede resolver igual que un 4x4, la mayor diferencia obviamente es que al tener este tipo de cortes no paralelos a las caras Si no en total desorden, los giros son de este tipo Esto sería como hacer esto acá Algo así Y como saben, igual que en el Axis, se deforma bastante Algo para resolverlo es que no podrían tal vez usar el mismo método que en el 4x4 normal Es decir, este Yao o reducción Bueno, reducción es más posible en este, Yao no tanto Ya que al hacer la parte del 3x2x3 por las capas intermedias se va a confundir un poco Y lo realmente difícil de esto es al menos hacer el último centro Ya que aquí no importa como coloques los centros, todos son iguales, no hay un orden para hacerlos Este puede ir acá o acá o donde sea Aquí no Aquí este rojo no puede ir aquí porque es la cara azul Tiene que ir precisamente aquí Este también que comparte dos colores no puede ir en otra pieza, tiene que ir en este lado exacto Eso es lo complicado de este cubo Ya que tienen que aprender movimientos que intercambien solamente estas tres piezas o alguna que otra Pero piezas en específico Por ejemplo, en este de aquí, algo que les podría ayudar sería tal vez este Como pueden ver, cambie tres piezas de los centros Al ser estas iguales, este centro podría cambiarlo por los de acá y no se va a notar Pero aquí sí Eso es lo que me refería hace un momento cuando dije que es importante reconocer bien donde va cada pieza Por ejemplo, si intentara hacerlo aquí, sería... A ver cómo lo coloco A ver cómo lo coloco Así Así Eso es lo que me refería Se intercambian tres piezas nada más Y eso es lo complicado de este cubo Tratar de acomodarlos en el orden en el que deben ir Por lo demás, se puede llegar a resolver muy similar a un 4x4 clásico Claro que esto también, al ser un 4x4, también tiene paridad Por lo que le va a complicar bastante Ya que si no saben hacer mucho la paridad O si les hace un poco difícil en el clásico 4x4, en ese va a ser mucho más difícil Ya que va... Por ejemplo, en el 4x4 clásico, al hacer la paridad de... De voltear las aristas Si se dan cuenta, intercambia estas dos piezas también Estas aristas y las esquinas Intercambiar eso aquí te podría costar mucho, así que... Y aparte en el proceso se deforma, así que... Vas a hacerlo mucho más lento y vas a perder el flujo del algoritmo Y podrías perder todo tu avance Eso es lo complicado del cubo y lo divertido, de hecho A muchos les puede... Divertir el hecho de tener que rehacer una cosa otra vez, otra vez Puede frustrar, pero... Se van a sentir bastante bien a la hora de terminarlo Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Como ya vieron, es un cubo... Puede llegar a ser complicado, pero es bastante entretenido Se vas a divertir bastante tratando de completar todo Bueno, deja tu like Como ya saben, deja tu comentario acá abajo con alguna sugerencia Suscríbete para más videos Y activa la campanita para recibir notificaciones ¡Suscríbete para más videos! Gracias por ver el video.